y bienvenido a otro capítulo más de cubano biker no es una rueda como tal no hay moto estamos conduciendo solo hoy nos vamos a reunir a hacer esvike en méxico no todos pero la mesa directiva nos vamos a reunir vamos a cotorrear y pero vamos a hablar sobre el proyecto futuro espero que le guste este vídeo así que corre intro bebé ah 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 mi hermanazo no así no señores que fitre con cuidado con cuidado mira el cabrón este esta cosa es real hijo y ahí está el cabrón ese y ahí va ahí va haciendo de las suyas cacho le tona la moto no? esos cuenos le quedan chingones esos cuenos le quedan chingones aquí está el espacio no te vi hermanito bueno hay que revisar la cámara como el iva porque veo que va algo intenso no mira como se suben por ahí arriba carro, moto, lo que sea y después dice que nada más que son las motos no que onda soy el primero mi esposa mi esposa mucho gusto vas a salir de este grupo paternal no 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 sí 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 no ¿Cómo tú te ves en un futuro con Moche? Lejos A ver, a ver, a ver Otra vez, agrupa eso, porque eso está mal Lejos Ya está grabado, ¿verdad? Ahora yo te voy a hacer otra pregunta ¿Sí te ves de vieja con Moche? Ok Me dijo que pronto te vas a proponer matrimonio Y ya te dijiste que te ves de ella de viejo Ahí nos vemos Ahí estamos No, ¿sabes qué gusto es mío? Cuídate mucho, hermano Sí, gracias Ay, hijo puta madre Ay, hijo de su madre ¿Por qué hace eso, señora? ¿Por qué hace eso, señora? Me mojó todo, hermano Me mojó todo, hermano No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, se pasó lo lanza la sinada, hermano Unos fuavecitos para no mojó No seas que nada Esto es, esto es, esto es, esto es. Dale, nos vemos luego, que hay carro atrás, cuídense. Su puta madre. Su puta madre. Por eso se andan matando. No mames. Mi sueño es tener una moto grande, 600 mil, pero no, yo no andaría así. Yo no andaría así. Me despido y les deseo suerte, brutos.